Y es que te digo, yo tengo, o sea, tengo de playeras de estas porque no soy muy fan de tener Gap. Old Navy. O sea, se me hace estúpido porque le estoy pagando a Old Navy y a Gap playeras. O sea, o a Didas enormes, ¿no? Me gusta Didas. Les estoy pagando por su playera, pero estoy siendo un anuncio caminante para ellos. ¿Te acuerdas hace muchos años había una marca de publicidad que te daba un coche? Ah, sí, sí, sí. Y tu coche estaba atascado de publicidad. No, no te daban el coche. ¿Te daban el coche? Sí. O sea, tú pagabas como muy poco dinero y ellos te daban un coche lleno de publicidad. Guau. Sí, me acuerdo de eso. Me tocó en la prepa. ¿Public 13 se llamó, creo? Creo que Public 13, ajá. ¿Lo cancelaron? ¿O era ilegal? ¿O qué era? Fue un fraude. Sí. O sea, la gente terminó muy fraudulenteada. Pues es que Sergio trae una chamarra, una playera de Tabasco, por eso tienen que... Sí. Estás coludido con el gobierno de Tabasco. Con el gobierno de Tabasco y con el gobierno de China por su salsa... ¿Cómo se llama? Sí, racha. Sí, racha. Ese es de los hipsters de Brooklyn y Williamsburg. ¿Y tú traes de aeropostal? Yo... No. Ah, sí. Lo estoy viendo. Yo soy el único que no está anunciando nada. Este episodio es traído a ustedes por salsa Tabasco. Qué rica es. Si quieres que te pique, ponle Tabasco. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 130. ¡Órale! Me gustan los números redondos y ya llegamos a uno redondo. Yo soy Iván Morales y hoy es una mesa pequeña, pero sustancial. Como dice Arturo, una vez fuimos a comer los tres y dice Arturo, es una comida de hombres. Y lo más triste es que cuando dijimos, vamos a comer, y estábamos Iván, Checo y yo, y les dije, vamos a hacer una comida de hombres. El único lugar de hombres que se nos ocurrió fue ir a Kentucky Fried Chicken, lo cual fue muy triste. Pero preséntate. Pero estuvo muy rico. Yo soy Arturo Magaña. Hola a todos. ¿Y tú? ¿Y tú, Checo? Yo soy Sergio López Arroba Checo Che y estoy, mientras estamos platicando, también estoy viendo el póster de... Ahí viene Cascarrabias. ¡Ándale! De Anime Studios. Es de Anime Studios, ¿no? Sí. Y que Moni también, que ella lo conocía, pero después dijo que ya no, porque ella nada más conoció la palabra Cascarrabias y por eso. Es apenas y mis papás lo conocen. Oye, yo no sé. Tienen muchos años. O sea, yo entiendo la lógica de tomar propiedades famosas y hacerles una película, pero Cascarrabias no es una propiedad famosa. O sea, dejó de... ¿Sí es famosa? O sea, alguien va a decir, ¡ay! Voy a ver la película. ¡Guau! Pues no sé. O sea, entiendo con El Chavo del Ocho o con, no sé... Don Gato. Don Gato. Ajá. Pero sí se me hace como muy raro que retomen una... Pero bueno, es Anime Studios. La verdad es que creo que han ido mejorando conforme el paso del tiempo. No nada más en la calidad de la animación, que eso no es... No, totalmente. Pero podrían hacer una cosa original. No, pero además también creo que es parte de los papás, ¿no? Es como decirles, a ver, pequeño diablo. O sea, su hijo. Mira, granuja. Ajá. Mira, pequeño enano. Yo voy a ver tus malditas películas de coches parlanchines y no te digo nada. Ahora tú ven y acompáñame para ver una película de una caricatura que yo veía cuando tenía tu mocosa edad. Y ahora, y si quieres aburrirte, adelante. Pero vamos a verla. Checo el papá del año. Supongo. Pero si hay una larga lista de caricaturas que, marcaron a la generación de nuestros papás, nuestros tíos, hasta nuestros abuelos incluso, dependiendo de la edad que tengan. Pero sí, o sea, no sé, Cascarrabias, los supersónicos. No, pero los supersónicos es mucho más para acá. Mucho más para acá, sí. Pero digamos que entre eso hubo muchas como... ¿Qué otra? No sé. Es que ese es el punto. No tengo idea. Cascarrabias, más... Ni siquiera estoy seguro por qué me suena, pero no conozco otras caricaturas. O sea... Por ejemplo, yo fui a ver Mazinger Z, la película, al cine, pero no era función de prensa ni nada. Era una película tal cual. O sea, que pagué por el boleto. Se me hizo chistoso porque vi a una familia que iba entrando, era el señor, con sus como dos hijas, mujeres y su esposa, a ver Mazinger Z. Me imagino que era el señor así diciéndoles, pues se friegan porque... O se chingan. O esta caricatura yo la veía y se chingan. Pero está bien, está bien que... Pues que hagan eso porque igual a la gente que no nos tocó Mazinger Z, la puedes ir a ver y te puedes como empapar de este mundo, ¿no? Sí, seguro. Yo no la vi, pero supongo que hay gente de generaciones más para acá que no la conocían y que por la película... Y se vivirá ese como efecto con la serie de Luismi y Netflix. O sea, porque, por ejemplo, los papás así... Oye, yo lo escuchaba y yo bailaba Luis Miguel y las niñas y chavitos es como... Pues sí, pero yo no lo bailo. Pues mira, ¿se sentarán a verla juntos? ¿Hace cuándo fuimos a la boda de Cindy? ¿Hace una semana? Sí, semana y media. Bueno, en la boda de Cindy, de nuestra editora gráfica a la que fuimos, en el momento en el que pusieron una canción de Luis Miguel, todo el mundo gritó como si fuera... ¿Ah, sí? Y cuando nos paramos todos a bailar, había niños, había las abuelitas. O sea, sí, yo creo que sí está logrando este impacto muy cañón en revivir a una de las personas que ya estaban medio en el olvido, que solamente sabíamos de él por escándalos y que ahora... De verdad, la música de él está sonando de una forma en la que yo creo que hace muchísimos años no se escuchaba. Pues mi mamá sí la está viendo. Yo la estoy viendo... A mi papá no podría importarle menos. Pero mi mamá y yo sí la estamos viendo. Creo que sí está cruzando generaciones. Sí, y ayer hablé con Beto Hinojosa, el director de todos los capítulos, y me decía que también le gustaba mucho el... la forma en la que Netflix estaba sacando esta serie, que era un capítulo por semana, porque eso ayudaba mucho a que la gente estuviera hablando de lo mismo, que era lo que decíamos aquí. O sea, sí puedes lanzar la serie completa en un día y la gente se la echará como quiera, pero el hecho de que estés como también controlando un poco el qué quieres que la gente hable y cuándo, sí me parece que le está ayudando mucho a la serie. Y también porque además, o sea, te sirve como para convivir mejor, porque usualmente con tu House of Cards o una de esas que salen todas al mismo día, llegas el lunes a la oficina con tus amigos y todos están en diferentes capítulos. Entonces, es un poco más difícil hablar con ellos de... En cambio, si semana por semana es como con The Lost... No estoy comparando a Luis Miguel con Lost, pero... Ay, Lost. Yo tenía un ritual padrísimo para ver Lost. Tenía uno de mis tíos, se llama Omar, y mi primo Julio. Nos reuníamos en casa de mi tío y mientras él llegaba del trabajo, a nosotros nos tocaba ir por la cena. Entonces, íbamos a comprar hamburguesas o hot dogs o cosas así, muy saludables. Y a las 9 y media, creo que era cuando lo pasaban en AXN, ahí estábamos los tres sentados viendo la serie. Y así duramos mucho tiempo, excepto las últimas dos temporadas, ya no las vimos así, pero si era de ley cada lunes, nos sentábamos los tres a ver la serie. Es que sí está padre eso, sí está padre tener como estas tradiciones. Pues sí, eso estaba padre antes de la tele, no era un poco como... Creo que Lost fue la última como serie que nos tocó ese ritmo de verlas así. Tan popular, sí. Breaking Bad, creo que también Breaking Bad. Es que justo te iba a decir, es que Breaking Bad, Mad Men y Game of Thrones, creo que tal vez Game of Thrones, pero como es HBO, no tiene el mismo impacto, o sea, no era todo mundo viéndola. Entonces, creo que si Lost, yo sí diría que Lost fue la última gran serie que todo el mundo compartía. Oye, ¿qué más vieron esta semana? Yo vi algunas cosas. Yo vi... Ah, vi... Bueno, la vi ya después de hace mucho tiempo y me imagino que tampoco mucha gente se apresuró a verla. Fifty Shades. Dios mío. Uf, qué cosa. ¿Por qué viste eso? Pues porque vi las dos primeras y porque ya dije, pues ya estoy más del lado del mal que del bien. Y pues ya hay que verla. Sí, es una estupidez totalmente. Más que la anterior, que es una joya de la comedia, ¿eh? Sí, creo que la dos y la tres son estupideces y sí... O sea, sí dices, no, ya no aguanto. La uno, en cambio, la uno sí tiene... Sí tiene diálogos memorables, así que sí dices, es que neta, ¿por qué lo escribiste? El que más recuerdo es... Yo no hago el amor, yo cojo duro. ¿Qué es eso? ¿Pero así lo dice? Ajá, ajá. Bueno, así se lo dice Anastasia. ¿Qué es eso? Yo no hago el amor, yo cojo duro. ¿Y lo viste así doblada? No, no sé si doblada es un buen término para esta película. ¿Con doblaje al español? No, la vi en inglés. La vi en inglés, pero me imagino que también verla en inglés. No, me imagino que escucharla también, imagínate en español así de España o en... Uy, yo no fallo. Yo no fallo. Yo no fallo, coño. Yo no fallo, coño. Yo fallo, pero... Suenan al papá de Luis Miguel. Sí, cierto. Y no, bueno, básicamente ya. O sea, no se pierde nadie de nada. La película es como todo el mundo, o la mayoría saben, pues es un fan... Comenzó siendo fanficción de Twilight. Twilight es mil veces mejor que esto. ¡Wow! Y ya, gracias a Dios, no hubo cuatro de estas, como con Twilight. Así que la última parte, había el rumorcillo de que la querían partir a la mitad, pero... No, es que no pasa nada. En serio, no pasa nada. Y mira, es otra vez la segunda vez que mencionamos a Cindy, porque ella sí es fan de... Súper. Ella es fan. El día que se estrenó, ella se fue corriendo entusiasmadísima a verla con no sé quién, con su prima o algo así. ¡Híjole! Pero fíjate que la verdad es que yo me acuerdo mucho de la primera... La fui a ver al cine. Tengo una amiga que tiene un sitio web donde venden cosas. Es una sex shop online. Y en alguna de las cosas que quería hacer era como ligar películas o temas que estuvieran como de moda con los productos que ella estaba vendiendo. Ok. Entonces me dijo, oye, ¿puedes ir a ver la película y decirme como qué es lo que pasa para que yo pueda subir como un texto y decir, bueno, en la película usaron tal cosa y eso lo encuentras aquí, ¿no? Así, dale click. Entonces entre los dos hicimos este trabajo raro. Pero cuando fui a ver la película, la vi literalmente rodeado de señoras. La sala estaba llena de señoras ya medio grandes, la verdad. Aquella sala olía como a siete machos, una cosa así extraña. ¿Qué es eso? Pero me daba mucha risa porque eran señoras ya mayores, pero como muy de estas señoras recatadas, así mano cruzada, muy propias, muy señoras. Y cada que pasaba algo medio subido de tono en la película, la reacción general de toda la sala era como, ay, ay, ay. Pero así con este tono que les estoy diciendo de verdad, así, ay. Y nada más de repente volteabas o sentías el aire de la señora que ya se estaba abanicando con al, de verdad, o sea. Pues como la película esta que va a salir de Diane Keaton, ¿es la de Diane Keaton? Que está en el club de lectura, o no sé cómo se llama. Ah, sí, de book club. Que están leyendo Fifty Shades y algo pasa. Ajá, que es Jane Fonda, es Diane Keaton, no sé qué. Es un elenco. Andy García. Sí, o sea, siento que sí es una película muy de señoras, pero a mí me gustan ese tipo de películas, entonces siento que la voy a disfrutar mucho, la verdad. La de, ¿cómo se llama? Meryl Streep y Alec Baldwin. Es una joya. Es bien. Enamorándome de mi ex, yo la he visto 25 veces. Pues es Nancy Meyers, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y es Steve Martin, Meryl Streep, Alec Baldwin. Sale John Krasinski también. ¿Tampoco? Sí. ¿Quién más sale? Creo que ya así de famosos ellos. ¿Y qué más? Vi además, ah, bueno, rápidamente dos documentales. Uno es Oasis Supersonic. Ah, sí, cierto, me dijiste. Que habla sobre la banda Oasis, los hermanos Gallagher. Y es un documental lindo porque no habla, es así como de, y al final se separaron y se odiaron. O sea, hablan de que se odian, pero no mucho. Porque lo producen los dos, o sea, es chistoso. ¿Ah, ellos lo producen? Ajá, junto con alguien, con otras personas. Pero es como una carta de amor al grupo. Y lo que me gusta, lo que me gusta en general también de Oasis es que a pesar de que tocan un rock, rock pop, así, algunas canciones de amor y lo que sea, la actitud de ellos es de super rock stars, así, pero mal, pero mal plan. O sea, y está padre porque hay videos de los conciertos de su primer como tocada en Los Ángeles, en un bar ahí en medio X, donde están diciendo, es que ahí descubrimos la metanfetamina y Liam se estaba metiendo metanfetamina en cada canción y lo veías caminando hacia el lado de las bocinas. Luego les arrojan como cosas. Se ve cómo se pelean ellos durante un concierto. Pero todo al final es como, te digo, la carta de amor que ellos juntan a 250 mil personas en no sé dónde. Y hasta dicen, creo que este fue el último momento antes de que internet fuera el boom. Ajá. No había, no había redes sociales, no había nada de eso. No sé qué se está metiendo. Están tocando la puerta. Es Penny. Había una constracción. Es Penny que ya llegó. Son los tacones de Penny. ¿Son tus tacones, Penny, lo que suena? Oigan, es que me costó trabajo encontrarlos, no están en la sala de costumbre. Estamos en el nuevo estudio de grabaciones que siguen construyendo. Pero esto está muy mal, ajá. Siguen sonando los esos. Sí. Te aviso para que sepas, te toca compartir porque el cuarto micrófono está siendo utilizado para entrevistar a Mimi de Flans. Y a Pedro Sola. ¿A Mimi y a quién? Y a Pedro Sola. Mimi de Flans, ¿no? Tú me dijiste que era. Ah, ¿por Rotet Transilvania? A Pedro Sola. Pero, salúdate. Hola. Hola, Penny. Hola. Y qué bueno que nos puedes acompañar. B-Blockers. Y está Sergio hablando de... Está hablando de... Oasis. De Oasis Supersonic. Y ya es lo lindo que mencionan, así como este último concierto fue antes de que brotara internet y explotara. Es como lo de Lost, más o menos, ¿no? O sea, es como este año 2007-8, donde... 2008-9, donde las cosas todavía no estaban por cambiar con todo lo de redes sociales y demás. Ese fue un documental. Yo creo que ya cancelen las redes sociales. Nada más les voy a decir eso. Ese está en Netflix, Oasis Supersonic. Y también en Netflix vi The Barclays Marathon, que es una cosa impresionante y brutal. Es el que habías dicho que te dijo no sé quién, ¿no? Ajá, Javier de alto nivel. Rápidamente, yo le pregunto a Javier, oye, ¿cuál es el maratón más complicado? Porque él creo que fue al de Nueva York. Le dije, ¿cuál es el más complicado para entrar? ¿Al de Boston? Me dice, no, hay uno que se llama... No sé el nombre, pero el documental está en Netflix y se llama The Barclays Marathons. Para entrar a este... Primero, para entrar a este maratón necesitas pasar como algunas pruebas, como que mandar tu solicitud, pero no sabes... Es como un club de la pelea. Nadie sabe, nadie lo conoce. ¿Por qué hacen eso? Cuando ya finalmente te aceptan, debes de ir a donde es, que es en Massachusetts o algo así. Debes de ir ahí y llevar una placa de tu estado, de donde estés, y a veces... Y ese año te piden cosas, ¿no? Ese año te piden, no, pues tráenos una camisa de franela o tráenos unos pantalones. Ese año pidieron camisa de franela. Entonces llegas con tu placa, con tu camisa de franela y te cobran tu inscripción, que es un dólar con 60 centavos. Y ya, ya que te inscribiste, ya. Entonces dices, bueno, vamos a dormirnos aquí, todos se duermen. Nosotros vamos a tocar una concha, no les vamos a decir a qué hora. ¡Hijo! Y entonces, en ese momento tienen una hora para prepararse para comenzar el maratón. Ah, ok. Tocan la concha y tienes una hora para prepararte y lo que sucede, lo que pasa en el maratón... Disculpas a todos nuestros escuchas, podescuchas peruanos. Lo que está diciendo Sergio es perfectamente aceptable. Se está refiriendo a una... Ah, claro, claro. A una... Caracol. A un caracol. A un caracol. Marino. No crean que están soplando otras cosas. Porque estábamos hablando de Fifty Shades. Bueno, pues sería otra forma de entrenamiento. Exacto. Y entonces... ¿Hablaste ya de Fifty Shades? No, yo quería hablar de eso. Falta Cobra Kai. Pero otra vez voy a hablar de Cobra Kai. Siento que ya me debería pagar YouTube Red. Red Tube, como dice Iván. Es el punto. Bueno, y rápidamente, entonces tocan ya esto y tienes una hora para hacer este circuito en un bosque, porque es un bosque tipo Blair Witch. Ok. Tienes una prisión. Dentro del mismo bosque hay una prisión activa, con presos y todo, pero debes de pasar por debajo de cómo es. Espera, nada más quiero preguntarte algo, Checo. La gente que se dedica a cazar cada una de estas pruebas para entrar a este maratón, no tienen nada que hacer, ¿verdad? O sea, seguro son millonarios que tienen la vida resuelta y que tienen el tiempo necesario para esperar a que suene una caracola en algún momento del día y echarse a correr. No, porque me imagino que es normalmente como por X meses. Sí, es que literalmente así, como cuando aquí suena la alerta sísmica y sales de un chinga, yo creo que así también debe ser esto, ¿no? Pues no, porque ya van como tres personas así, dice veterano del Barclay Marathon y lleva tres años ahí yendo. El punto aquí es de que no puedes, o sea, vaya, un 60% de los que se inscriben al año no acaban la primera vuelta, son cinco vueltas. El 60% se rinde a la primera vuelta, ni la acaban. Y cuando ellos mencionan tres vueltas es, acabaste la carrera feliz, la carrera linda. O sea, obviamente ya para comenzar la cuarta vuelta ya hay como tres personas, nada más. ¡Híjole! Y solamente hay acabado, ese maratón lo han acabado 10 personas en 25 años de lo que, de la historia del maratón. ¡Wow! ¡Órale! Yo siento que hay algo más macabro detrás, porque si cuesta un dólar, ¿no? dijiste, y no están ganando nada la gente que hace ese maratón, es sospechosista. No, porque creo que el punto del documental es como ellos, o sea, no les importa que no paguen, o sea, ellos están compitiendo casi contra ellos mismos hasta saber hasta dónde puede llegar su máximo límite. Y también mencionaba que ellos, si completas los cinco circuitos, es como si tienes que subir y bajar como cinco veces tanta cantidad de montaña, son dos veces el monte de Everest. Si lo subes y lo bajas, dos veces el monte de Everest. Y debes de ir a, o sea, debes de pasar por una prisión, o sea, en serio, quien quiera ver The Berkeley Marathons está ahí y mientras están en la comunidad de su casa, acostados, van a ver como personas. Se mueren. Se mueren, sus piernas, hay piernas de otras personas que acaban tipo la pasión de Cristo, o sea, así, porque como están por el bosque, y además el bosque lo tienes que recorrer en las mañanas y en las noches, o sea, porque nada más son 60 horas, tienes que recorrer en 60 horas cinco circuitos, y, o sea, y tienes que descansar a lo mucho diez minutos y ahora le vas al segundo circuito. Qué cabrón. O sea, y la verdad es que sí, está muy, muy, muy fuerte. O sea, sí entiendes por qué es el más difícil del maratón. Y los tipos que lo hicieron, o sea, le dicen, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Te has corrido alguna vez un maratón? No, nunca. Es lo que te digo, o sea, yo creo que tienen, de verdad. Son señores viejitos, o sea, son viejitos, son como estos, este, leñadores con mucha barba, camisa de franela y demás, que les encanta, y cuando ya tú te rindes, te tocan la, la, este, la, la pieza esta de cuando mueres en un, en el ejército, la trompetita, así, el tema de tu, 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 tu. Son a los cañones en el cielo. Ajá, y tienes que tocar un botón, un botón, así, well, that was easy. Oye, y está en Netflix. Está en Netflix también. Y el de Oasis. El de Oasis también está en Netflix. Me gusta mucho que Netflix tiene muchos documentales, o sea, están enfocados mucho en documentales y me gusta que tienen muchos documentales de música. También está el de George Harrison, el de Sugar Man, el de Amy Winehouse, obviamente. Creo que también está el Montage of Heck de Nirvana, de, bueno, ¿cómo se llama? No Nirvana, este, Kurt Cobain. El de Nina Simone también. El de Nina Simone. El de Twisted Sister, que lo empecé a ver y me aburrí brutalmente. Twisted Sister a mí no me encanta, entonces ese no lo, no me ha llamado la atención. Y sus bios. Y el de Katy Perry, digo, ya que están muy rockeros, pero también hay popperones. Está de Katy Perry ahí. Está de Katy Perry, está bonito. El de Lady Gaga también, Five Foot Two. Sí está bonito el de Katy Perry. El de Five Foot Two es producción original, ¿no? De Netflix. Creo que sí. Qué padre. Sí. Y, y, bueno, y ya fueron rápidamente esos dos. ¿Algún, algún, algo que quieras agregar de Fifty Shades? Que ya hablé que es una cosa estúpida. ¿De qué hablaste? ¿De qué? ¿Qué tal que dice ella? No, a mí sí me gustó. ¿Cuál fue tu parte favorita? No, es que creo que dije. Su luna de miel en donde no pasa. Quizá no debas decir parte favorita cuando hablemos de Fifty Shades. En donde no pasa nada. En donde no pasa nada. Nada más tienen sexo. En donde nada más tienen sexo. En donde. Claro. A eso vas a la luna de miel. Pues claro. ¿A eso no vas a la luna de miel? Mi parte, mi parte favorita, mis momentos favoritos son todos los diálogos que le ponen a Christian Grey, que son ridiculísimos. Ya. Sí, no, es que en serio que no, es que no hay nada rescatable, creo. Da muchísima pena verlo. Oigan, yo también vi un documental, pero nada que ver así, o sea, no está tan, bueno, pero no está tan... ¿Qué está pasando? Me están dando dos micrófonos. Este documental no es nada glamuroso ni nada. Yo... ¿De López Obrador? De López Obrador. No, que sí está bueno, ¿eh? Pero bueno. El... Como ustedes saben y que ahorita hablábamos de la alerta sísmica y eso, pues nos tembló hace no mucho, en septiembre. Y yo tengo esta extraña fascinación por ver videos de... Así se vivió el momento del temblor en la televisión. ¡Ay, Arturo! Porque me gusta mucho el... O sea, cómo la gente que está frente a cámara y que está al aire y todo maneja una situación así. Entonces estaba yo viendo otras cosas en YouTube y me apareció un video así de Forte Vete cuando tembló el 19 de septiembre. Y entonces terminé de ver ese video y me apareció un documental que se llama El dolor y la esperanza, que es de una compañía productora de documentales que se llama Canal 6 de Julio, que siempre hace como documentales medio rojillos, de política, este... A veces muy interesantes. Y esta es una coproducción que hicieron con el periódico La Jornada, que no es nada glamuroso, dura más o menos como una hora y lo que hacen es que te empiezan a contar justamente qué fue lo que pasó. O sea, ese día en la tele primero te anuncian el discurso de siempre de lo que sucedió en el 85, después el simulacro y un par de horas después cómo fue que nos tembló de la forma que nos tembló y lo que nos pasó. Me gustó mucho que más allá de todo eso se empezó a enfocar mucho en cómo fue que la gente ni siquiera se tranquilizaban ellos mismos y empezaron a correr a la calle a ayudar a la gente y cómo fue que muchas de las cosas que se hicieron ese día de que se rescataron personas y además fue por la misma gente que empezó a ayudar. Y también empezaron a hablar como de la reacción tardía del gobierno que pues llegó muy tarde, que no estaba ayudando, que empezaron mejor a planear lo de la niña esta del Rebsamen que al final nunca existió. Y también me gustó mucho que en esta hora también te meten como algo sobre esta idea de que muchas de las personas que se murieron en los escombros, fueron personas que se quedaron ahí porque en algún momento del temblor llegaron personas del gobierno y de las delegaciones a decir nosotros ya nos encargamos, váyanse todos. Y entonces como que corrieron a los brigadistas, a los voluntarios que estaban ahí y entonces ellos como que se encargaron de la situación, pero aquí te dan a entender como que pues sí, claro, no querían que tú te metieras a ayudar a la gente porque te ibas a dar cuenta que donde se cayó un edificio, por ejemplo, cerca de mi casa, te das cuenta que al ladito de ese edificio había la construcción de un multifamiliar de estos nuevos edificios que hacen en la colonia del Valle y eso... ¿La colonia del Valle? Del Valle, que son así, en un terrenito meten 80 departamentos y entonces dicen que ahí había maquinaria pesada y muchas cosas que hicieron que el edificio de al lado se cayera y matara a las personas. Maquinaria que no debería estar ahí, o sea, como muchas cosas que de verdad sí hasta me molestaron muchísimo. Pero es sobre este pasado temblor. Del 19 de septiembre, sí. Y o sea, me pareció como un documento muy interesante que les digo no dura más de una hora, es un relato muy bonito porque a pesar de todo se enfoca en que si no fuera por la gente pues las cosas no hubieran sido como fueron ese día, ¿no? O sea, a pesar de que sí se nos movió el piso muy feo y muchos quedamos traumados y muchos quedamos como muy ciscados desde ese entonces con los temblores y la alerta y demás. A pesar de todo sí hubo como algo muy bonito en la gente que salió a la calle y a pesar de todo se ensució a las manos, se metió a los derrumbes, dio de comer, prestó un enchufe para su teléfono y demás. Entonces está muy bonito, se llama El Dolor y la Esperanza, está gratis en Netflix, digo Netflix, en YouTube, perdón. Bueno, véanlo, a ver qué les parece y ya. Qué padre que si haya cosas como, o sea, que estén documentando cosas ya a tan poco tiempo del temblor, ¿sabes? O sea, porque una de las cosas que pasó en el 85 es que no teníamos nada, o sea, en cuestión audiovisual había poquititas cosas. Pues sí. Este, y nos empezaron a hacer, digo, películas ya de 20 años después, este, y que ahora sí empecemos a tener como esos documentos, creo que es importante. Pues sí, digo, la verdad es que lo platicábamos también, ese día que tembló, yo no sé en qué momento la gente que, cuando estás en un temblor, lo primero que hace es sacar su teléfono y empezar a grabar. ¿Qué digo? Que después, en cierta forma, como que se agradece, ¿no? Porque estás documentando un poco lo que está pasando. Pero, digo, aquí ya que una productora de documentales salga corriendo de donde estén con cámara al hombro a grabar lo que está pasando, sí, también, o sea, creo que al final de cuentas, en unos años, pues sí puede como ser muy interesante verlo. Lo que no entiendo es, creo que hubiera sido, creo que si le hubieran dado como la promoción, creo que sí pudiera haber sido algo mucho más grande que un video en YouTube, ¿sabes? O sea, como que creo que, creo que precisamente porque no tenemos como esas, no sé, siento que hay mucha gente que sí quisiera profundizar un poco más en ese tema. Y ha habido como muchos ejercicios de chavos que yo he encontrado en redes que dicen, me hice como este cortito documental y entonces recapitulan mucho de las cosas que salieron en los noticieros y en las redes y demás. O sea, sí hubo como mucho interés de la gente como por contar o sí como preservar un poquito como de este momento. Pero bueno, también la compañía que se llama Canal 6 de Julio, pues no es como una gran productora que tenga como... No, pero yo creo que se pudo haber hecho viral un poquito. Pues ahí me lo encontré, si pueden verlo. Si quieres lo podemos poner en la descripción del show, lo podemos poner para que... Sí, se llama El Dolor y la Esperanza, véanlo. Para que lo vean ahí. Yo les voy a mencionar nada más porque me recordaron y a mí cada que puedo hablo de este documental porque es una de las cosas más increíbles que... No es de mis documentales favoritos porque hay documentales que me gustan más. Pero es una de las cosas más interesantes y fascinantes que he visto en mi vida. Aquí ya les he dicho muchas veces, es el de 127 minutos que cambiaron Estados Unidos. Sí, muy bueno. El mundo, ¿no? Y 112 horas de... No, es 127 horas. No sé cuántas horas. Más de 100 minutos. Ajá. Ahorita te digo. Ahorita te digo. Minutes that changed... Creo que son minutos porque se refieren nada más al ataque. Y es lo que dura la película. Minutes that changed America. Y es un documental para quien no sepa, armado a partir de... Y fue 2001. Todavía no todo el mundo tenía cámaras, pero aún así sí había muchas cámaras en Nueva York. Y empieza el video... O sea, recopila todos los videos. Muchos videos que se tomaron caseros de gente que estaba grabando lo que sucede en las torres. Va en tiempo real desde el momento en que la primera... El primer avión pega en la primera torre y hasta que se caen. Y todo está en tiempo real. Todo es pura gente amateur. Y es una cosa increíble. Sí. Sí, la verdad es que ese documental está bien fuerte. Creo que son 112 minutos. 102. Pero fue el mismo gobierno de Estados Unidos el que el planó el ataque. Pero todos vamos a tapar el documental. No, pero... Bueno, yo no creo eso. No, claro que no crees eso. Si creyeras eso, este podcast no existiría. Pero sí. Y ya. Vean documentales. Hablé más de documentales. ¿Ibas a ver que dijiste algo que viste? Yo iba a ver. Yo vi este... Ya no me acuerdo que vi. Por aquí lo apunté. Porque yo estuve en Nueva York el fin de semana. Eso suena padre. Este... Fui y... Ah, ya me acordé. Twilight Zone. Es que deben de saber que yo una de las cosas que hago cuando viajo a Estados Unidos me aprovecho de que Netflix allá me tiene... O sea, para quien no sepa, si tú te vas a otro país y abres tu computadora y te metes a Netflix, te respeta tu membresía. Puedes ver el contenido que tienen allá. Igual en mi celular. Entonces, yo siempre aprovecho que voy allá porque aquí no está la dimensión desconocida de Netflix. Entonces, llevo como tres años viéndola así en cachitos en lo que cada vez que voy. ¿Y no está para descargar? O sea, en Netflix. ¿La puedes descargar? Entonces, eso hago. Entonces, iba con mi papá entonces no tenía mucho tiempo de verla. Usualmente me quedo en el hotel viendo así maratón o dimensión desconocida. Pero ahora me la puse en el celular entonces me vine todo el vuelo. Vi como seis capítulos en el vuelo de la dimensión desconocida. Y este... Pero una vez que me conecto aquí en México ya me los borra. Como yo no tengo tablet... Ah, claro. Sí, lo hago en el celular. Qué envidiosos. No podría... Solo que no use mi teléfono en dos meses para que no me conecte a la red. Está bien padre la dimensión desconocida. Si no la han visto, amigos, búsquenla porque sí está... Hay unas bien ingenuas. Hay unas que sí... Adivinas el final de tres kilómetros antes. Pero hay unas bien padres. O sea, hay unas que sí dices órale, esto haría una buena película hoy. Yo me acuerdo de uno así que quería detener el tiempo y tiene un aparato en que lo detiene. Se le cae, se le rompe y ya. O sea, vaya... Y queda en el tiempo detenido. O sea, todas las personas están congeladas. Órale. Ese... Creo que... Más bien, si es el mismo es un señor que no tiene tiempo para leer. Algo así. Lo que quiera hacer es súper trágico porque... No, no, ese es otro. Ese es otro. El del señor del... Ese es el que yo... El que yo les iba a decir. Ese señor... Perdóname, te interrumpí. Continúa hablando. Pues es que no sé si es el mismo. Según yo, es otro porque ese señor no lo deja leer. Su esposa no lo deja leer. Y trabaja en un banco. Ajá. Entonces, lo que él hace para escaparse es meterse a la bóveda a leer. Ah, sí, sí, sí. Y se acaba el mundo mientras él está adentro. Sí. Entonces, cuando sale está muy contento porque pues solo él sobrevivió y este... Y ahora sí puede leer todo lo que quiera pero el asunto es que él es miope. Ajá. Entonces, en una vez se le caen sus lentes algo le pasa, los pisa y ya no ve nada. Y ya no puede leer ni hacer nada. Está súper trágico. Es otro el que detiene en el tiempo. Ese no lo he visto todavía entonces no creo. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención este tipo de... este formato de televisión. Están, por ejemplo, digo, guardando sus distancias pero a mí me tocó mucho Escalofríos y Le Temes a la Oscuridad que eran programas así unitarios en el que cada capítulo era una historia distinta. Hechos con dos pesos chafísimas pero la verdad es que yo me acuerdo que cuando los vi en su momento a mí me daban miedo. Sí, a mí también. Me intrigaban muchísimo. Tenían unas escenas fuertes. Yo no me acuerdo si era Historias de Ultratumba creo que sí porque ves que venían los dos seguidos. Sí venían los dos seguidos, ¿no? Sí. En Historias de Ultratumba no me acuerdo de la historia no me acuerdo de nada pero es una imagen que me ha atormentado desde chica que es que al final está un chavo en un bosque y es un leñador pero lo que hace el leñador es cortar en pedacitos los troncos pero pone a la gente adentro de los troncos entonces te corta en pedacitos. ¿Tú sí te acuerdas de eso? Pero ese era Cuentos desde la Cripta porque él está ciego y le ponen a su esposa y al amante en dos troncos y sus compañeros se los ponen ahí sí, mira, corta estos troncos porque eres muy bueno con la sierra eléctrica y él, ok, sí porque ya está ciego y ves nada más como a los dos los está cortando por la vida. ¡Órale! Está increíble ese. Pero te digo, o sea... Nunca, o sea, no sé me ha provocado pesadillas y son programas de bueno, eran programas de Nickelodeon de en ese entonces Fox Kids o sea, sí como una mentalidad o sea, no sé si hoy pusieran eso para niños creo que la gente diría había otro había otro que se llamaba The Storyteller que es de Jim Henson entonces tenía muchos Muppets no Muppets pero títeres y este y era un marioneta y un tipo que contaba historias y eran también súper creepy así que también cero para niños porque yo lo veía de chiquito y si me hasta ahorita como dices me espanta todavía ahorita pensándolo sí, pero a lo que iba también es, o sea este tipo de programas siento que inspiraron a muchas personas para que o se adentraran a ver más películas de terror de misterio y demás o incluso hasta gente que dijo yo quiero hacer películas así ¿no? que en su momento también fue lo que pasó con Hora Marcada aquí en México que le dio como mucha oportunidad a mucha gente de hacer sí, de hacer televisión pero que parecía como mucho cine y que logró que Guillermo del Toro Cuarón Lubezki muchas de estas personas lograran como hacer muchas cosas que nunca se habían hecho en la tele y que por cierto ahora va a venir un proyecto de Netflix ¿no? que lo va a comandar Guillermo del Toro que es en esencia lo mismo que Hora Marcada entonces creo que estaría muy padre ver como algo así pero con un presupuesto grande con un alcance como que vayan a tener pero que no las hagan tan terroríficas o sea que sí den miedo pero que den miedo hay uno que se llama Lore que está en en Amazon Prime que he oído cosas muy buenas ese no sé bien cómo es pero cada capítulo son muy poquitos pero cada capítulo está contado con una narrativa distinta y en y una técnica distinta hay unos animados hay unos que son este ay no me acuerdo bueno pero o sea son son como varios capítulos se llama Lore en Amazon Prime a mí me a mí la verdad a mí sí me gustaban yo sí era fan de los libros de Chiquita de Escalofríos los de Goosebumps y ven que ya tiene una adaptación con Jack Black pero no es tal cual un relato de los libros y no es sobre R. L. Stein pero tampoco es como una biografía es como una historia de aventura rara yo la verdad sí me decepcioné un poco porque sí que ¿la viste? o sea sí la vi un día en la tele me decepcioné desde el momento en que era como para niños y de aventura y de R. L. Stein pero tampoco hablaban de su vida en realidad o sea como que los relatos que estaban en esos libros tenían como muy buenos en juntar aventura que es como para niños para que tú dijeras ay qué padre historias de aventura y sí mucho suspenso y poquito terror porque pues era para niños pero esa mezcla era muy muy buena y nunca vi ninguna adaptación ni siquiera la de la serie o sea las series de escalofríos tenían como eran como otro concepto pero en esencia eran buenos pero tenían como otro concepto y los libros de verdad eran historias muy buenas que creo que pudieron haber sido películas yo mira yo como congresista en Estados Unidos que decide sobre el cuerpo de las mujeres voy a opinar sobre un tema del que no tengo ninguna no tengo ninguna experiencia sobre los hijos y yo ninguno de nosotros aquí tiene hijos pero no sé qué opinen siento creo me da la impresión de que hoy cuidamos demasiado las sensibilidades de los niños estas películas que las estamos hablando ahorita o estas series de las que estamos hablando ahorita como dices Arturo ya no se harían hoy o sea no veo ni siquiera HBO ni nadie diciendo órale adelante con algo que va a espantar a alguien creo que ahorita esa de Goosebumps es un perfecto ejemplo la película está súper diluida o Jumanji la primera Jumanji cuando tú la ves de chiquito si te da miedo si te espanta digo no es para para que no te deje dormir pero ves a las arañotas y si dices no y tiene cosas como muy o sea diálogos también como muy de si no haces esto te vas a quedar toda tu vida aquí sin hacer nada o vas a ser un bueno para nada o sea como cosas que sí y ahorita es el otro día que es lo que estaba viendo que no me acuerdo qué película o qué serie era en que ah fue es que vi una película con Anna Kendrick y Miles Teller que está en Netflix que se llama Get a Job ¿con ellos la viste? sí es que me llevaron a verla estaban en la sala de la casa de Iván y este no se llama Get a Job y es Brian Cranston también y uno de los amigos de Miles Teller es maestro y es le dan la clase de educación física y entonces está viendo el partido y termina el juego de básquet y el equipo perdedor pues pierde y les van y les empiezan a dar trofeos y el chavo dice no 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 porque les están dando trofeos a mi equipo si perdimos porque aquí nadie es perdedor y todo el mundo y él dijo no a la chingada ustedes perdieron y a la siguiente se esfuerzan más y a ver si ganamos y agarra todos los trofeos y los rompe y sí creo que estamos viviendo con una época en la que hay que no o sea sí ni modo a veces te vas a espantar niño y si no te cuidas ¿sí me explico? ¿ves? por eso digo que cuando dices ahí viene cascarrabias así no te aguanto y la vas a ver te voy a llevar a ver esta caricatura que yo veía de niño porque yo me he fletado tus malditas películas de Pixar o lo que sea y estoy hasta la madre de Libre Soy y te odio y porque tú gracias a ti y ya le empiezas a decir muchas cosas oye si la generación de los papás de Frozen deberían de tener seguro ya tienen grupos de apoyo entre ellos así es cuando escuchan Larry Ticoba es como escuchar la alerta sísmica también salen corriendo de ya ¿ustedes atormentaron a sus papás con alguna película en el cine o algo así? yo tuve una extraña y gran adicción al Rey León y a Star Wars a la trilogía original y dicen que yo veía diario el Rey León diario y una vez extrañamente se rompió el cassette no sé si se rompió por el VHS o sea la videocasetera o alguien agarró muy molesto un zapato y la pisó con todo su odio y ya nunca pude ver el Rey León pero ahí empezó y no te la volvieron a comprar tu mamá debería haber dicho es mi oportunidad éramos pobres pero también ahí empezó mi adicción con Star Wars porque mi papá con la heroína porque mi papá mi papá le gustaba también y tengo un cassette donde grabó las películas cuando pasaban en Canal 5 entonces era bien cagado porque lo veías así ya empezó y le grababa y de repente el comercial le ponía pausa rápido y luego cuando empezaba la película ya empezó y entonces le ponías pausa y ya empezaba a grabar tarde o el maldito tracking sí es cierto eso de tener cassettes donde grababas tus caricaturas y luego te las ponían sí era muy era muy cómoda mi mamá hacía eso con los Muppet Babies y como que de chiquita había algo en mí que decía es que siempre veo los mismos capítulos qué padre pero era porque era un cassette y la mía y espérate porque mi experiencia fue que yo vivía ustedes saben yo crecí en Perú de los 6 a los 10 años vivía en Perú donde en aquella época no había televisión por cable no había nada había 3 canales y en todos pasaban el Chavo del 8 y no es broma de verdad la gente en Perú está obsesionada con el Chavo del 8 y entonces mi familia de aquí nos mandaba cassettes a mis papás les mandaban Mala Noche No ¡órale! y a mí me mandaban Verónica Castro a mí me mandaban Gasparín me mandaban ¿qué dijiste ahorita? los Muppet Davies y este y otra y otra que ¡ah! Anabel el show de sketches de Anabel yo veía los snorkels también esa señora podríamos decir que ella fue como lo que más se acercó México a Saturday Night Live con sus respectivas distancias lo que más se acercó México a Saturday Night Live es cuando intentaron hacer Saturday Night Live bueno estaba hablando de cosas que se hicieron sí bueno Anabel fue o sea y el show bueno de lo que recuerdo era bueno no digo lo veía a los 7 años pero pues fue precursora de Derbez y de toda la gente que más bien ajá más bien nuestros Saturday Night Live serían como todos estos ajá o sea Derbez en cuando y ¿cómo se llamaba? este la carabina de Ambrosio pero es que creo que o sea Anabel sí fue como creo que o sea como un abrió un nuevo camino que nadie había hecho o sea como comedia así no sé habría que ver si la carabina de Ambrosio vino antes los polivoces los polivoces ajá o sea sí sí hay comedia creo que los polivoces y la carabina ambos hicieron como esa cuestión si están en youtube busquen los polivoces o la carabina de Ambrosio están buenos sí pero definitivamente Anabel Ferreira es alguien a quien yo estaba chiquita no le entendía mucho al humor entonces nada más me le quedaba viendo ella sale la primera vez que yo como que la vi ya de forma consciente fue en la película esta tercera llamada ajá sí ahí sale y ahí como dije claro esta señora y empecé como a ver muchas de las cosas que había hecho antes y como saber quién era y viste Anabel el origen la que salió de hecho de hecho es otro tipo de Anabel de hecho Derbez empezó en Anabel empezó en el show de Anabel él es como actor de fondo luego cuando lo veamos te acuerdas de Anabel y que digas sí oye pero eso que decías de los cassettes yo también lo hacía porque yo casi todo el día estaba en casa de mis abuelos y mis abuelos tenían cablevisión que en ese entonces era como ay tienen cablevisión ¿no? muy millonarios los señores pero a mí me chocaba porque era llegar con ellos y les decía ¿puedo cambiarle? yo quería ver ni que lo odio en ese entonces que se llamaba Fox Kids este canal y otros más y Discovery Kids era para niños pero niños que les gustaba la ciencia o sea no niños como así no o sea era como un tipo de programación distinta y entonces yo lo que hacía era cuando ellos no estaban viendo el canal este de película que en ese entonces yo lo odiaba y las películas mexicanas también me caían gordas yo grababa todos los programas que podía de Nickelodeon y de estos otros canales que veía y en las noches cuando ya me iba a mi casa donde no tenía cable ponía y veía lo mismo que ya había visto en la tarde ay Arturo esa es una historia súper triste y súper tierna y de verdad tengo así capítulos de Bob Esponja Sabrina Rocket Power había una serie que nunca me acuerdo de cómo se llamaba era una chavita que era como detective pero el poder que ella tenía era que cuando llegaba a algún lugar en el que no podía entrar porque siempre había un lugar donde no podía entrar ella se diluía o sea se convertía en un charco de agua era Alex era con A no sé pero haz de cuenta que ya cuando era un charco de agua se metía así por el era diluidora la exploradora no sé pero se metía por la rendija así de no sé por la cola no sé cosas raras y ya que estaba adentro se volvía por la cola Arturo por coladera dije se hacía otra vez una persona y ya entraba como a investigar y demás esa era una y otra que se llamaba el fantasma escritor que era una bola negra chavísima que se metía a las computadoras y haz de cuenta que estaban chavitos así igual investigando misterios y siempre donde estaban evidentemente había una computadora y el fantasma escritor se metía a una computadora pero un Windows 98 así horrendo entonces metía ahí el fantasma y en MS2 les empezaba a decir cosas y entonces ellos encontraban como lo que tenían que encontrar una onda como medio Scooby-Doo así cagada pero era era muy interesante o sea sí era un tipo de tele a lo mejor si lo vuelvo a ver ahorita sí era bien chavo pero a mí sí me gustó mucho yo veía ciencia loca ah sí claro era donde estaba la chava guapa era la computadora originalmente es una película y la hicieron serie y la hicieron serie y con el tema Weird Science y te digo en este canal de Discovery Kids había muchas cosas como de iniciación para la ciencia o sea como una no 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 como una onda no era Mythbusters no como Big Man como todos estos me acuerdo que había un programa padrísimo que era cómo se hacen las películas y ahí fue la primera vez que yo supe cómo hicieron Jurassic Park cómo hicieron la de Tornado o sea esta escena de la vaca que sale volando te explicaban cómo es que ellos hacían todos estos secretos del cine y yo me parecía un programa increíble o sea sí sí era muy muy padre ver esas cosas pero ya después Discovery Kids lo hicieron como estos niños de cero años que son todos esos canales de Discovery los han vuelto o sea de vez en cuando sale algo bueno en Discovery Mythbusters ya regresó por lo menos pero ya son nada más de gente encontrando casas o los hay un meme que dice History Channel lo que esperas ver lo que ves Aliens y casas de subastas Discovery casas así que Mythbusters sí que remake cómo se dice no remake no es remake cuando arreglas una casa remodelación remodelas MTV videos musicales y no ves Teen Mom Teen Mom o sea History Channel es un canal de historia suena increíble pero no es pura estupidez es pura el precio de la historia es bueno cómo no esos son los que compran no lo sé Rick parece falso exacto el precio de la historia es increíble y fíjate que yo tengo tengo dos primos que les mando saludos a Julio y a Rudy ellos les encanta ver ese programa y el otro día estaba con ellos en su casa y ya empezó y corrieron a la televisión la prendieron y le empezaron a ver el programa y llegó una señora y dijo hola yo tengo estas cosas que son de cuando yo era joven y entonces te cuentan la historia de una señora que era Arturo Dobla a las señoras yo las hago oh mi Dios y dije oh Dios mío pero qué es esto oh no lo sé bueno llegó una señora que era Playmate y dijo miren yo tengo esta llave que era de la no sé qué y le digo cuánto quieres 50 mil dólares y le dice este señor pelón te doy 50 dólares y ella vendido y entonces dije ¿qué? ¿eso es el programa? o sea sí bueno estoy exagerando un poquito pero 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 eso porque está en History Channel pues porque ellos pagan o sea la cantidad de rating no el de los patos ¿cómo se llamaba el de los patos? sí Doc Doc Hunters no está en History porque obviamente les traigo una guitarra de Elvis y ya te hablan Elvis Presley fue el cantante y aparte hay un güey que me caga que le dice no sé llega un señor con unas bicicletas y entonces dice ah claro esa marca es una cosa que y te empieza a contar toda la historia de la marca como si él fuera porque como si él fuera Wikipedia que se lo sabe todo y dices ah claro esto no se ve nada ensayado amigos yo me acuerdo que en los Soprano siempre Tony le gustaba mucho ver el History Channel porque le gustaba mucho la historia de los romanos porque aprendía mucho y esa es la mentira más grande que te han contado los Sopranos en toda su historia el History Channel no pasa y yo una vez yo una vez en Las Vegas pregunté oigan dónde está la tienda de estos dudes y me dijeron no está un poquito más hacia allá pero se ve bien así se ve bien grande en la televisión pero no en la realidad es un cuartito ahí todo pedorrino tienen ahí la playera de Zach Lefanaquis diciendo este no es el real Cesar Palas ¿verdad? yo sí he visto cosas en History Channel la verdad no sé de qué canal están hablando yo sí he visto cosas yo sí vi cosas a mí me gustó mucho un capítulo que hubo como bueno un programa que hubo como de la llamada mitopoeia que es como esta habilidad literaria de crear mundos así como Tolkien ¿cuándo viste eso? lo vi no hace mucho es que es que sí hubo un History Channel hace mucho tiempo que era muy distinto al que es ahora pero no lo ves tanto lo que yo sé es que ahora mucha gente que se dedica como esta onda de los aliens y los misterios le invierte mucho dinero al canal por eso es que ahora la mayoría de los programas son así de aliens sí o sea dejé de ver o sea creo que sí me tomé una me tomé distancia del History Channel cuando vi un programa sobre lo de las pirámides de Egipto y cómo podrían haber estado hechas por aliens sirenas ¿son reales o no? oye que por cierto cuando cuando vi Masacre en Columbine hay una parte donde Michael Moore dice que la gente en Estados Unidos es estúpida por culpa de la televisión y entonces pasan estos extractos de los noticieros de hey al regresar ¿usted sabía que la esponja de su lavatrastes podría asesinarlo? al regreso todos los detalles y entonces así él empieza no obviamente no pero empiezan a contar bueno lo que hace Michael Moore es que pone muchas escenas de cuando un tenedor te atraviesa el cuello cuando las escaleras eléctricas son un asesino silencioso o sea de verdad una paranoia que dice por eso la gente tiene tanto miedo y es tan estúpida en Estados Unidos pero también siento que no me acuerdo quién sea creo que es Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson que dice que los medios tampoco saben comunicar verdades o sea como que como que los medios de comunicación nada más están buscando como que suena como cool y que suena amarillista y realmente no se ponen como a o sea son muy malos difusores de ciencia eso es lo que sucede o sea que y que y así mil o sea que buena parte de por qué creemos en los platillos voladores fue por un fue por un encabezado ¿no? que sacaron de contexto a un entrevistado que dijo que había visto algo y dijeron él dijo que creo que así es la historia allá por los sesentas cuando empezó como toda esta fiebre de que la gente iba a los campos de maíz a buscar signos de aliens y todo que en esa época alguien vio algo y una entrevista lo sacó de contexto y dijo que parecían como platillos voladores y que de ahí todos los encabezados tenían platillos voladores y de ahí tenemos esta idea de que las naves de los alienígenas son como platillos voladores pero fue por un encabezado de una de un periódico vale yo la verdad es que me acuerdo mucho que el todo el tema de los aliens y eso a mí me ha intrigado de una forma muy cañona porque cuando yo era niño estaba el programa este de otro rollo y Adal Ramones siempre invitaba a Jaime Maussan y Jaime y a otros se llama Carlos Trejo si creo que es Carlos Trejo que es de los fantasmas es el de Cañitas pero lo que iba es que ¿te tocó ir a su casa? no ahorita les cuento pero yo me acuerdo o sea ingenuamente con mi ingenuidad de un niño yo veía estos estos relatos y estos videos de de historias es que apareció un señor en un bosque y se encontró una nave y metió a un alien en su refrigerador y entonces el perro se lo comió y una cosa de verdad estas personas tienen una capacidad de contarte historias que si no tienes como o sea no sabes o algo si no tienes apoyo de nada dices ah cabrón tiene sentido yo me acuerdo que yo leí el libro de Cañitas o sea el azul el rojo porque el rojo el azul que es el el más terrorífico el más terrorífico del azul si no tienes las herramientas básicas de pensamiento crítico no puedes o sea muy fácilmente puedes caer en esas cosas sí bueno hace poquito a mí me gustan los fantasmas y es que la cosa es que la gente no sabe cuestionar no sabe la forma adecuada de cuestionar las cosas simplemente y te dejas porque sí el mundo es muy maravilloso hay muchas cosas muy increíbles y hay otras que no son creíbles pero si tienes la semillita por ejemplo cuando yo leí el libro de Cañitas estaba chiquita y me lo estaba creyendo todo excepto que no sé si alguien más lo leyó pero al final de la historia lo que sucede es que te está contando que su esposa se muere por esta cosa que vive que vive en esta su esposa se muere y se supone que por la muerte de ella es que se para todo lo que está pasando en su casa porque ella como que protege el lugar ¿no? entonces me lo estaba creyendo todo hasta ahí porque en algún punto dije ¿cómo? porque tal cual atrás del libro dice sigue viviendo en su casa no sé qué son unas fotos ¿no? que dice ya murió o sigue viva o no sé qué y yo dije es que si alguien que hubiera vivido todo esto no seguiría viviendo en la misma casa o sea su esposa se murió supuestamente por un ente y ahorita está dando entrevistas sobre el asunto o sea como que ajá como que yo a mis pequeños 12 años de edad no me sonó creíble que después de perder a tu esposa como tan trágicamente como lo está diciendo en el libro te pongas a dar entrevistas de tu libro y no sé y que sigas viviendo ahí sigo viviendo ahí o sea como que ya me sonó como ay no yo creo que está contando mentiras o sea como que aunque estés chiquito creo que sí pero tú pero no todo me va a dejar de que si se lo cree por completo te digo hace 8 años que cuando salió la película esa de cañitas yo creo que tiene más de 10 de 10 años no creo que tenga tantos más de 10 años tengo el criteria ah no sí el criteria bueno 10th anniversary cuando sea que haya salido busquen en las revistas ahí tenemos un artículo que hicimos porque fuimos a la casa de cañitas y nos dieron un tour no estoy seguro si privado pero fuimos o sea Carlos que era el que tenía mi puesto en aquel entonces nos o sea contactó a Ricardo Roberto Carlos Carlos Trejo para que nos llevara y nos dio el tour de su casa y las cosas que pasaban ahí y ya y pues bien padre ¿y pasaron cosas cuando estabas ahí? sí claro que pasaron cosas o sea llegamos nos estacionamos nos bajamos nos enseñaron la casa dijeron muchas historias de cosas que dijo que ahí se aparecían cosas y luego ya nos fuimos todo eso pasó ¿crees que luego así como los demonios se han dicho ay no ya nos están poniendo un buen de atención vámonos ay no a mí no me gustan los reflectores dijeron y se van a mí me gusta me gusta mucho una vi una foto de esas que ponen en internet luego de que decía ¿por qué todos los 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 fantasmas son victorianos o gente así antigua nunca ves a alguien que diga del 2007 ay dejan a Britney sola gritando pero hay un fantasma que sí me rodea el fantasma de Hannah Baker uy Hannah Baker que se le aparece a Clay no odio la maldita no odio yo sí creo que Arthur nos debe como 5 horas de nuestra vida porque él me prometió que se ponía mejor se ponía se puso mejor no se puso nada mejor es que mira Penny te pones tu monóculo y o sea ni quien te pare pero espera antes de que hablemos de eso sí quería decir que sí hay gente que de repente se puede comprar este tipo de cosas de aliens y fantasma lo que quieras pero también hay una fascinación que tenemos en México como de escuchar este tipo de historias de leyendas de cosas como oscuras y demás que son bien padres o sea hay muchos libros que son de estos que venden en el metro de leyendas mexicanas que están escritas muy feo pero son interesantes están como son como muy bien contadas y me acuerdo mucho de este programa que existía que se llamaba La mano peluda que si era real o no lo que decían si era inventado o no si eran guiones si eran actores los que hablaban y demás la forma en la que te transmitían el horror de estar escuchando en el radio una persona que te estaba narrando una historia de terror o sea si era como para de verdad de aplaudirse porque te espantaban con nada más que la voz de alguien no claro pero es que una cosa es amar el señor de los anillos y otra cosa es creer que es historia inglesa o sea no si algo pero si hay cosas muy padres de estas como de esta corriente pues que que creo que si no creo que en muchas partes del mundo tengamos como cosas así o sea como historias así como una tradición tan vieja de contar como este tipo de historias bueno de que más quieren hablar porque ya ya va el tiempo no bueno rápido arturo mira te voy a decir algo si no les gusta ellos estaban en las mejores condiciones posibles para que les gustara algo estaban en la playa calorcito alberca yo odio odio tres tres cosas en la vida odio terrible uno la injusticia en el mundo es terrible dos las estampitas de liberen al tíbet en los coches y tres Hannah Baker Hannah Baker es que dices no es que ni siquiera por dónde empezar o sea es que no nuestra conclusión fue que si estos niños súper protagonistas de su drama en 13 vs. Y que son dramas que dices niño cálmate no no está pasándote nada o sea si los moviéramos a la secundaria de Cobra Kai los cachetean así en un día así cállate sí o sea le sacan el drama putazos ajá o sea ¿sabes qué me recordó? ustedes nunca tuvieron un grupito en su secundaria que eran super drama queens porque todo era sobre ellos y todo les pasaba a ellos siento que Iván y yo sí la mejor secuencia de 13 vs. Y es cuando se están peleando todos en el casillo es una joya de secuencia porque pero el plano secuencia que creo que es en ese capítulo también donde entran dentro de la cámara a la escuela y va como contando qué fue lo que pasó y esa escena también me gustó mucho sí o sea tiene cosas no sé está bien está bien hecha yo sí o sea internet nunca se cortó creo que eso estuvo muy bien de la serie nunca se cortó la señal de internet sí creo que la vimos de corrido Netflix no nos falló eso estuvo bien los subtítulos me gustaron los subtítulos al punto a mí también creo que Hannah Baker tenía un buen maquillaje me gusta me gusta el maquillaje de Hannah oye y también este abogado Artur hablemos del abogado o sea el abogado es una estupidez o sea los abogados que construyeron América no iba nada preparado usted usted vio a Hannah Baker no ok ya se me acabaron las preguntas no más preguntas señoría y luego iba la otra señora que sabía cosas que no era posible que ella supiera porque así de es cierto que pensaste en mandarle un mensaje sí sí es cierto o sea eran cosas que no podía saber ¿sabes qué me dolió el juez? porque ellos se pelean y el otro ay sí la paso ya así como de no 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 así de ay sí el juicio estuvo muy tonto la voz en off en cada episodio la odié o sea porque eran diferentes voces y así empezaba el maestro los adolescentes son terribles oigan veanla ¿sabes qué? lo hubieran visto entonces doblada al español porque el doblaje es malísimo híjole es malísimo yo y también este drama de Tony ¿a quién le importa el drama de Tony? pero oye también o sea ahí qué pedo o sea ponen a un creo que es mexicano ¿no? o sea es mexicano y es el típico cabrón que se pelea con todo el mundo que este ¿te acuerdas como la que vimos esta de The Purge que le dice oye pero qué bueno eres tirando y dice claro yo soy de ¿dónde? ¿del Paso? no de ¿de Culiacán? no ¿no es Tijuana? Tijuana yo soy de Tijuana y ahí siempre es el día y todos los días son los días de purga y todos en el cine así de no qué mamada de diálogo pero sí o sea yo sí entiendo y sé que tiene demasiadas fallas esta serie pero creo que yo también le encontré cosas muy bonitas muy interesantes algunas muy bien desarrolladas y planteadas y creo que más allá de todo creo que sí logro como al menos tener la mitad de suspenso y emoción que tuvo la pasada no y al menos la pasada sí sentía como que avanzaba sentía que estaba había cosas mal pero decía ok vamos avanzando cada capítulo bla bla pero ahora ahora sí sentí que eran 10 capítulos de nada la primera temporada yo sentí que a Clay todos yo creo que hemos vivido esto si hemos tenido el amigo o la amiga que está que está atrás de alguien que decimos güey es que no te conviene es que no te conviene la primera temporada es eso nosotros diciéndole a Clay güey es que no te conviene la segunda temporada es esa misma persona otra vez así ya así de ay ya ya eres un estúpido ya haz lo que quieras ya no vale amigos si ustedes se identifican con Clay paren ahora mismo si dejen de querer a la persona que quieren sean felices si es un poco frustrante que él sufrió tanto por alguien que no le dio absolutamente nada y que aparte y que aparte estuvo con todos con toda la escuela y que le puso un apodo superte casco neta casco casco pero creo que al final con sus razones estuvo bonito esa parte creo que ya como quitándote un poco como de cosas creo que esa parte ya llegamos muy insensibles o sea ya llegamos como como que esto se acabe por favor no creo que les importe así de 13 razones por las que me sucede y también ella no por las que no me suicidaría no ella hizo una lista de 13 razones por las que me suicidé e hizo una lista también 11 razones por las que no me suicidaría o sea como ya no le alcanzaron dos dijo ah ya ya ganó la de 13 vámonos y sobre todo apagar la luz chavo sobre todo cuando en la lista de 11 razones de por qué no suicidarme una razón son su mamá y su papá juntos en un punto y en la otra lista su amigo Ryan con quien fue amiga tres días pesa igual que sus papás o sea no puede ser una razón también o sea igual de válida pero pues estamos hablando aquí de una niña netflix explotando algo que les funcionó demasiado bien incluso siento que ellos ni se esperaban el éxito de la primera temporada sí y ahora sí fue como aprovechar un poco más eso totalmente otra vez y digo creo que es la primera vez en la historia de netflix que les pasa eso o sea pero a lo que voy es o sea quizás esto sea como una lección para ellos de decir tuvimos una muy buena primera temporada que tuvo un muy buen cierre dejémoslo así hay que saber cuándo parar hay que saber cuándo parar y por ejemplo lo que les decía si analizando la segunda temporada hubiera acabado en el capítulo 12 hubiera sido un cierre mucho más digno que lo que terminó siendo el 13 que fue una mezcla de estas telenovelas gringas baratonas raras donde resuelven lo que no resolvieron en 11 capítulos antes en 5 minutos no y además y además también la primera temporada si algunas personas que también es la criticación netflix como que romantizaban el suicidio y decían así no no pues me voy a suicidar porque wow mira que bonito se ve o sea esta segunda temporada es ah mira porque además si te vas a suicidar o sea todas las demás personas van a seguir hablando de ti tú vas a ser seguir siendo el centro de atención te van a hacer así un juicio y tú vas a seguir viva entre ellos y así es como sí pero lo que también me gustó mucho de esto fue que no bueno yo tenía como esta esperanza por así decirlo de que al final si se hiciera justicia o sea que este Bryce se llama no Bryce Bryce lo metieron a la cárcel Dallas Coward o lo castigaran de alguna forma porque pues si fue un cabrón no y si hizo cosas como muy feas pero también pensaba que eso sería como una salida muy fácil de decir bueno al final todo se resuelve y pues ya todos vamos a ser felices y contentos al final y ya pero eso es que esa era la única promesa de por qué te estás aventando 12 capítulos de nada o sea a mí lo que me pasó fue que ni si ni siquiera hubo justicia fue como de esta serie no o sea no pasó nada pues sí ni siquiera me dieron ese dulce al final ni siquiera era lo único que le quedaba juegas esa carta cuando das más cosas pero si no vas a dar más que eso al menos da eso y que se metieran con el tema de las armas y te insinuaran que quizás esa era la única opción como de hacer justicia por tu propia mano me parece como muy peligroso te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa Arturo les habrán no gustado nada pero llevan ya llevan dos episodios que le dedican al menos media hora y sabes que es lo que también pensé que vamos a o sea para Netflix nos gustó porque la vimos exacto eso es algo interesante como Netflix o sea si la viste pero eso no quiere decir que te haya gustado pero ellos o sea para ellos entonces ya que la hayas visto ya es un éxito la respuesta es que importa tienes el thumbs down que le puedes ver que si sirve o no no sé es como el ángel de la guarda o sea es que la lógica desde una persona de negocios a mí no me importa si compraste mi disco para ir a quemarlo el punto es que lo compraste lo que sí noté más en esta serie de Netflix que no he visto en otras es el Product Placement aquí está más cañón doritos o sea mira te traje navajas te traje doritos pistolas y te traje trapeador sour patch kits un trapeador te traje que poca madre te traje una Pepsi o sea si mencionan como tres o cuatro marcas así como oye usa tu voz de micrófono no ¿qué dijiste? si esa escena del trapeador es muy fea amigos no lo hagan en casa hablando de Product Placement chistosón y para mencionar nada más también Cobra Kai un personaje está usando una Chromebook que yo al principio dije ¿pero quién demonios usa una Chromebook? además de yo eso ¿no viste en Spider-Man que hay que decir es de Sony creo que fue la de Andrew Garfield ¿no vieron esa imagen que andaba circulando que decía la parte menos creíble de todo Spider-Man es cuando usa ¿cómo se llama? el buscador el buscador que no es de Microsoft ajá Bing la parte menos creíble de Spider-Man es cuando usa Bing en lugar de Google y es que en Cobra Kai yo dije ¿por qué alguien usaría Chromebook si es como no muy padre pero él hace YouTube y YouTube es Google Google Chromebook pero en estas películas también de Sony siempre ponen o antes ponían a las computadoras estas Bayo que eran como así se la ponían al superhacker de dame un segundo ahorita voy a hackear todo o sea cuando las Bayo las prendías y tres días después funcionaban o sea era la cosa más lenta y horrenda del mundo las de James Bond usan mucho Sony Ericsson claro sí 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 oye esta semana se estrenan nada más para decir los estrenos esta semana y por qué no hablamos de ninguno oye tengo una cosa en la garganta es que fui a Nueva York ya les dije y este y fui al teatro y en el teatro ponen aire acondicionado porque en Estados Unidos estabas en tu palco síguelo diciendo más soberbio ándale métele más Estados Unidos ama dos cosas la comida con grasa las armas y los aires acondicionados y me lo pusieron encima de mí y entonces estaba cantando la muchacha esta de Chicago y yo dije ay ya lo sentí porque estaba en Broadway di di que estabas en Broadway en en así ya le dije eso y es que los primeros asientos del teatro tienen el aire acondicionado sí o sea me cayó el sudor de la actriz me lo limpié con un toni este porque yo sabía hacer una cosa de metal para limpiarte algo pues porque ya tú y tu soberbia Iván déjame te digo ok para que sepas los asientos de hasta adelante de ningún teatro son los mejores porque le estás viendo los canzones a la gente tienes que ir hasta atrás en medio tampoco hasta atrás en medio en medio atrás ajá donde yo estaba y el aire acondicionado me estaba dando y siento la garganta híjole bueno este se estrena Iván y su y su bueno se estrena una cosa que se llama mamá y papá se estrena cuando ellas quieren esa es la de esa es la del se estrena la de Amy Schumer sexy por accidente que trae toda una polémica detrás oye se estrena sexy por accidente ayer ayer el el trailer lo vi creo que o sea lo más leí lo más increíble de esa crítica de Amy Schumer no me encanta físicamente no me no me parece la más hermosa del mundo pero tampoco se me hace nada desagradable y la premisa de esa película es que asumas que Amy Schumer está horrible o sea que eso es justo lo que le andan criticando a la película muchísimo la posibilidad de que te gustara Amy Schumer es tan ridícula que imagínate cómo sería si fuera atractiva trae trae todas las críticas del mundo de allá de Estados Unidos estaba leyendo o sea porque justamente la gente la ve y como tú dices la ve a ella y gente que se siente un poco menos favorecida no hay que decir deja tú en peso bla 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 o sea gente que no es blanca que no es güera bla bla dicen o sea si ella si la premisa es que ella es horrible yo como me o sea yo que no cumplo con los estándares de belleza convencionales como me debería de sentir pero hay que decir que Amy Schumer es como el estereotipo de la mujer estadounidense o sea como medio gordita güera o sea no es que estés hablando de una persona con características particulares sino estás hablando de alguien que es como el grueso de la población en Estados Unidos o sea la mayoría de las mujeres en Estados Unidos son así o sea como que lo que ella quería era hablar como de que no importa lo que seas o sea si estás flaquita de todas maneras va a ver algo de tu cuerpo o sea para la gente que tiene baja autoestima a verse bonita lo cual es un es un mensaje lindo o sea como sentirte seguro como seas ¿no? porque no importa que seas güera estés flaquísima hay gente que aún con esos cumpliendo como esos estándares de belleza convencionales aún así se sienten inseguros o sea es un mensaje bonito pero sí mucha gente se sintió muy ofendida creo que ella no era la actriz adecuada para eso sí quizá ella no era la actriz adecuada Dwayne Johnson si le hubieran puesto peluca y demás bueno también se estrena Sin Miedo y Eres Mi Pasión que es la de fútbol ¿no? y yo vi papá bueno tú viste Eres Mi Pasión y yo vi Papá y Mamá ¿Eres Mi Papá? ¿Cómo se llama? Ah la Nicolás Cage la Nicolás Cage está padre está interesante tiene una premisa interesante de algo pasa que todos los papás quieren matar a sus hijos oye pero Selma maldito hijo te odio por llevarme a ver Frozen Selma Blair era la niña nueva en la prepa que Sarah Michelle Gellar prostituye y ahora ya es madre pues sí ay no y está bien se queda en una bonita idea la película y ya pero si son la bonita idea de matar a tus hijos exactamente o sea se queda en una idea curiosa ¿ustedes nunca tuvieron la pesadilla de que tu mamá tus papás te querían matar? no no ¿de verdad nunca? no no si tuviste eso hubieras huido de tu casa que bueno que sobreviviste era una pesadilla horrible de verdad nadie de aquí pero sí es común es muy común no sé es una pesadilla es tan común como cuando sueñas que te vas desnudo a la oficina ese tipo de pesadillas que son como ¿nunca soñaste que estabas desnudo en público? no ay eso es muy común no eso sí eso sí pero a ver algún podescucha que nos diga que soñó que sus papás los querían matar o estás huyendo de tus papás por algo no nunca yo no ¿qué dice de mi psicología? algún podescucha psicoanalista que tengamos oye ¿y qué? eres mi pasión gracias Checo Arturo eres mi pasión gracias por esa confesión bueno rápidamente es la película la nueva película del director del Jeremías Anuar Zafa el Jeremías si no la han visto es una película muy bonita en esta historia nos cuenta nos presenta una familia que el papá de esta familia es un obsesionado con mayúscula del fútbol es un aficionado al Cruz Azul entonces cada que ve un partido de fútbol ya sea que juegue la selección o que juegue el Cruz Azul siempre se enoja por lo que está pasando entonces como es Cruz Azul y el Cruz Azul siempre pierde pues más se enoja de todo pero llega un momento en el que su obsesión hace que él de plano se desconecte del mundo o sea no le importa absolutamente nada más que ver el partido de fútbol que van a pasar hay unas escenas muy cagadas como por ejemplo que este hombre en vez de escuchar música en su coche cuando va a su trabajo lo que escucha es la narración de un gol de no sé quién en la Champions League o no sé qué diablos entonces él como si tú cantaras una canción junto con el cantante del que estás escuchando aquí él lo que hace es empieza a gritar las mismas palabras que el narrador gritó en su momento de ese gol y termina hasta llorando es una escena bastante chistosa la esposa en esta historia es Mariana Treviño que pues ella siempre chistosa muy buena actriz y la película es justo eso de como en un determinado momento ella le dice ya o sea o el fútbol o yo que es literalmente el título de la película original que es una argentina que se llama El fútbol o yo y es también aprovechando un poco lo que pasó o lo que va a pasar ahora con el mundial o sea que él en algún momento hace algo porque quiere irse al mundial y ella pues no no se lo permite es una comedia pues entretenida creo que no es o sea comparándola con el Jeremías no está tan a la altura pero también entiendo que pues bueno el Jeremías está chaparrito es un niño chiquito y muy muy chistoso no pero sí se siente como un poco fuera de o sea siguiendo como lo que no sé la temática y todo lo que fue el Jeremías y es ligeramente distinta pero no está mal o sea es entretenida está o sea está bien dirigida creo que la forma en la que él dirige o sea siente como una película como muy planeada o sea los planos las transiciones entre una muy planeada porque tiene muchos planos no o sea se ven como muchas transiciones ahí como no sé o sea está usualmente las películas que ves son improvisadas sí crees que se juntaron en la mañana y dijeron hagamos una película hoy sí exacto oye pero también es interesante que a raíz del mundial de fútbol que ya comienza pronto y ahora sí uy yo soy el único que se emociona yo me emocionaría pero no tengo micrófono para hacerte seguro hay tres películas mexicanas que hablan del tema ¿no? o sea campeones eres mi pasión ¿y cuál fue la otra? la de tuya mía te la presto ah la de Adrián Uribe sí no a lo que voy con que se siente muy planeada es que o sea la forma en la que Arturo ignoró tu aportación no sí dije sí la de tuya y mía te la presto con Adrián Uribe que casi muere I concur I concur es que Arturo creo que está en el debate de los candidatos entonces tiene que hablar de lo que él tiene que hablar no de responder la mafia del poder la corrupción la mafia del poder y la corrupción Ricardo ¿cómo le dijo este canallín? Ricardo Ricardo no no sé Ricky Rikín Ricky Rikín canallín que además por cierto el personaje se llama Ricky Ricón no Ricky Rikín pero está bien porque rima con canallín o sea estuvo chistoso estuvo chistoso el personaje es Ricky Ricón y ahí está la película para que lo comprueben pero él es Ricky Rikín canallín seguro lo hizo para no los derechos de autor bueno y qué más si está planeado ah ya no nos voy a decir nada porque no me están burlando de mí estoy harto de todas las que menciono checo le tengo mucha más fe a eres mi pasión que a ninguna otra que había una que se estaba haciendo ya no sé si si se la trilogía de gol no había una que bueno que estaban haciendo que se llamaba Domingo que no sé yo pensé que la iban a sacar como para estas fechas pero no no he recibido noticias de un alguien que quiere ser este como se llama comentador comentarista 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 de deportes o sea estas personas que hablan como menolicos está increíble pero como nosotros exacto una persona que lo que hace es ese es su sueño es un señor y entonces se sale de su de su casa todos los domingos para narrarse a sí mismo el partido de los chavitos de su barrio ah qué padre está súper lindo qué chistoso hace su demo porque pues obviamente quiere ser comentarista entonces lo lleva como a diferentes televisoras pues obviamente le cierran la puerta y todo pero como el teaser que nos mostraron era él llegando o sea como que si sientes ternura ya de inmediato por este personaje y ya cuando llega a una televisora pues le cierran la puerta entonces ve que el señor que pues más o menos te da a entender que toma las decisiones en esa empresa se va metiendo y entonces él empieza a gritar empieza a narrar gritando entonces como que el señor si lo escucha se ve que lo pasa a una como para hacer audición lo pasa a una a una camarita le ponen un partido en una televisión así grabado y el teaser se acaba en que él agarra aire para empezar a narrar está increíble ese teaser me encantó me encantó y yo quería ver quería que la película saliera para estas fechas pero no he sabido nada de ella se llama Domingo porque creo que el señor se llama Domingo no debe faltar mucho algo que querías decir solo me querías quitar el micrófono no, ¿en qué CinemaCon pasaron ese teaser? no, fue en Comic-Con el año pasado ah, en Comic-Con el año pasado qué burlones yo, yo es que esa es que esa historia es que esa historia esa historia te voy a quitar el micrófono por burlón yo no sé esto va a ser caso porque esa historia a mí sí me gustó mucho cuando me la contaste gracias Arturo está increíble y la verdad es que a mí hasta me sentí como medio tonto porque cuando yo estaba más chico y veía el Oscar en mi casa yo hacía eso cuando era la transmisión del Oscar ay, ¿en serio? esto que hace Rafa Sarmiento y Susana Moscatel y esto que o sea, entre no sé entre que anunciar el ganador y sube el ganador al escenario los cortes y demás yo me hacía mi propia transmisión de que decía no, pues Meryl Streep tiene 19 nominaciones pero ¿para tu familia? ¿para quién? ¿para mí? ¿tú solita? para mí o sea, lo hacía así en algún momento un amigo me dijo ah, bueno yo le empecé como a contar que qué tan imposible sería que nos robáramos la señal de TNT y la subiéramos a internet y eso lo hice como cuatro años ahí sí ya lo hice con alguien escuchándome y fue cagado porque de verdad la gente sí o sea, sí me decía gracias por ponernos esto en internet no tengo cable no sé qué y me comentaban un chorro no sé por qué gracias por ponernos o sea, el norte porque acá pues el norte no tenemos tele ¿verdad? nos diste mucha chanza de verla una chanza está re bueno esto del Oscar bien suave bueno, ¿qué otra película tienen que mencionar? si no, ya vámonos a leer los comentarios no, pues ya no ya no o sea, creo que no oye, lo que sí ustedes dos no estuvieron en el show pasado de Han Solo díganle a los podescuchos rápidamente ¿qué les pareció Han Solo? en una palabra en una palabra cuatro de X no estas son dos palabras este ay ay, no sé me gustó a secas me gustó a secas yo yo la verdad me esperaba algo peor pensé que ibas a volver a decir me gustó a secas no, considerando considerando todo lo que le pasó como en la producción lo del cambio de director y luego el acting coach para Alden o sea, yo me imaginaba que iba a estar peor la verdad o sea, creo que está suficientemente entretenida creo que Alden lo hace bien creo que Lando Calrissian lo hace muy bien creo que no aporta creo que ya empecé a sentir como un poco de que ya también los límites de Star Wars están como cerca fatiga Star Wars ajá, empecé a sentir un poco fatiga Star Wars pero ya sí, yo creo que está lo suficientemente entretenida sí, no la verdad es que hubiera preferido mejor la versión ya de Chris Miller o sea, si me si me ibas a dar una cosa así Disney ya dame mejor lo de Chris Miller yo sí lo prefiero muchísimo y sí, lo que dijiste al principio 4DX creo que estamos todos de acuerdo que sí, es horrible bueno, puedo ver personas a las que les guste nuevamente parece que Cindy promovió y dio dinero para que habláramos de ella en este podcast a ella le encantan las películas hay gente que le gusta que le peguen o sea ¿habrá estado Fifty Shades en 4DX? en una sex shop seguramente imagínate así estaría muy extraño verlo pero bueno eso fue y lean lean mi entrevista con Ron Howard ¿ya la subiste? está en el sitio este pobrecito no, la que te quedó muy bien fue la crítica lean su crítica porque la quedó muy bien es la primera vez que Iván me dice eso es la primera vez que haces algo bien exacto oigan pero bueno ¿ven como si soy Hannah Baker de este podcast? no la semana pasada preguntamos ¿cuál es tu anécdota megadrama adolescente? oye ya no escucho ya no escucho alguien desconectó mi ay ay Arturo discúlpame es que y este recibimos bastantes respuestas porque estuvo buena la pregunta vayan pensando en una igual de buena ¿sí? por favor este ya perdí los comentarios ahí está Manolo Lozano dice además dice que él dice yo sí aprecio mucho la presencia de Arturo e Iván en el podcast sobre todo los chistes de Arturo que a veces pasan desapercibidos gracias amigo es la única persona que me ha dicho eso Arturo Baker claramente aquí solamente hay dos personas por las que se escucha este podcast Arturo Baker sin ti el monóculo de Penny jamás existiría pues ¿qué te digo? a veces se lo pone este Giovanna García dice es la primera vez que comento pero los escucho todas las semanas y me gustan las opiniones de los cuatro en especial las de Iván y Penny aún me cuesta diferenciar las voces de Arturo y Sergio a ver hablen hola no diga Sergio soy Sergio no Sergio es que yo soy Sergio hola yo soy Penny hola yo soy Sergio ya me voy a Filmsteria el el drama adolescente los dos no sé de quién hablas yo soy Arturo yo soy Arturo y Checo por favor habla para que te escuchen bonjour o sea ¿quién habla del de 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 la vez que dijiste el embajador de corea del corea del sur del norte ¿cómo se llamaba? pon ching pon ajá él es checo cada vez es más es una persona diferente espérame espérame las dos coreas comparten embajador aquí en méxico sí por supuesto wow si trump si trump pudo cambiar jerusalén y demás aquí ¿por qué no? peña nieto dijo se ponen de acuerdo y comparten quiero una embajada no menos dos comparten cubículo cubículo Giovanna Giovanna también dice que su drama adolescente está relacionado con el ya desaparecido messenger un día un día estaba haciendo la tarea un día estaba haciendo la tarea en la compu con mi prima y su crush comenzó a escribirme que yo le gustaba y por más que yo quería ocultar las ventanas el emergente en el escritorio mostraba todo lo que él escribía total que ella se dio cuenta y se enojó conmigo como aclaración a mí no me gustaba pero ¿por qué contigo? y después de unos años ellos fueron novios porque así funciona la psicología ¿y qué pasó con los hombres que no pueden decidir quién les gusta? o sea primero ella y luego sí anduvo con su amiga no ¿qué tiene? digo con su prima sí anduvo dijo que anduvo con ella ¿cómo que con su prima? no era su prima no estaba usando la computadora de su prima pero a su prima le gustaba a él pero a él le gustaba la prima pero acá no de ella no acabó diciendo que sí anduvieron o sea que al final la prima y él sí anduvieron después de unos años ay ya nos confundiste Giovanna que nos explique bien pero lo que sí es que el messenger era un artefacto del diablo sobre todo estas cosas que mandabas zumbidos el zumbido era asqueroso o sea el zumbido era como el no sé no hay ni equivalente para decir ahora carcomanía lo que tú escribías y si no te hacían caso mandabas un zumbido y entonces mientras tú estabas haciendo otra cosa te aparecía la conversación y se movía la conversación era como attention thinking es como hey aquí estoy hazme caso hey no me ignores ay que regresen eso no sí sobre todo tú a ti te encanta que la gente que regrese eso nada más para que lo use yo ustedes si quieren hacer enojar realmente quieren hacer enojar a Iván escríbanle hola Iván y mándale un mensaje de voz no espera hola Iván ¿cómo estás? es que si estás ocupado así con esta pausa así di lo que ibas a decir si no para qué me escribes no me interesa saludarte si me interesa saludarte te saludaría así es Iván de cariñoso señoras y señores y las notas de voz ya stop it o sea stop it ok les vamos a mandar el show a la gente nota de voz imagínate luego las notas de voz sí sirven nada más o sea para cuando estás contando un chisme y es largo hay momentos específicos en los que vas manejando o vas caminando estás en el súper y no tienes las manos libres exacto sure pero para decir hola me confirmas que vas al evento no necesitas que sea una voz de voz de voz de voz una voz de nota oye pero si te están contando algo que necesitas que mejor lo escuches mejor habla por teléfono exacto no porque así lo puedes lo puedes no 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 la llamada siempre dura más eso es nuestro drama de de ¿cómo se llama esto? de trabajo Erickcito dice que su drama adolescente fue cuando en tercero de secundaria tuve la brillante idea de irme de pinta y fue la primera vez que lo hacía y como yo iba en la tarde a la escuela en la noche mi mamá fue por mí cuando los viernes no iba por mí y me dijo que una de sus amistades me vio y bueno yo sentí casi casi que la vida se me iba además de que me regañó como si hubiera hecho la peor cosa en el mundo al otro día mi papá me dijo que no había problema pero nunca lo volví a hacer pues es que para qué te escapas oye oye super papá pero ahí dice algo de ti también ¿no? dice yo si escucho el podcast por Iván y por Arturo Julie dice algo más dice no ya no dice nada más ahí termina dice responder flechita arriba flechita abajo ¿estás leyendo todos de arriba para abajo? sí ¿por qué? no nada más ¿quieren leer uno en específico? hay que decir que o sea gracias porque se echaron un podcast de dos horas y a la gente le gustó mucho o sea qué padre que nos acompañen con tanto tiempo qué padre que no apaguen así están diciendo puras tonterías gracias a la gente que nos escuchó que nos den dos horas o sea de sus 24 que tienen al día qué miedo oye César César Higuera dice te veras dice Arturo Baker que deberías hacer tu serie de 13 podcasts son un equipazo son geniales definitivamente gracias por la canción de Radiohead porque terminé con la canción de Radiohead dice que César en la preparatoria la niña que me gustaba tenía tiempo queriendo hacerme notar y me sentaba cerca de ella una vez por mi torpeza con mi mesa banco empujé el suyo donde estaban sus sombras y se cayeron y quebraron ella volteó y me gritó eres un estúpido es divertido recordarlo hoy en día porque no deja de disculparse por el hecho es de mis mejores amigas híjole pero ¿te gustaba o ya no te gusta o si te gusta? sí que nos diga bien Rubén Struden dice hola soy de esos que escriben casi nunca pero cada semana los escucho creo que escribo esta semana porque siento que el podcast de esta semana ha sido el mejor en mucho tiempo los aprecio mucho en serio muchas gracias por alegrarme la tarde o noche pues respecto a drama siento que será muy aguafiestas pero cuando iba en tercero de secundaria todos nos preparábamos para el cambio a prepa a finales de mayo todos mis compañeros habíamos hecho el examen de admisión la emoción y la chingada un lunes en la mañana nos llamaron a todos los de mi grupo por teléfono nos hicieron llegar una hora más tarde de lo usual al llegar al grupo me topé a medio grupo llorando me enteré que uno de mis amigos había ahorcado en el patio de su casa oh Dios no ese está muy fuerte qué horror fue muy difícil ir a clases en el último mes de clases éramos el grupo del suicidado en cierto aspecto nuestro grupo le afectó este suceso intentábamos hallar responsables o culpables pues sabíamos que el chico tenía problemas en casa ese verano tuve pesadillas con mi amigo y a veces siento que pudimos haber hecho más este no es el tipo de dramas al que nos referíamos ese sí es un drama de verdad ajá esto sí tienen razón en haberse sentido mal espero que este sí está muy fuerte espero que todo haya salido hoy la familia no bueno sí este no era el tipo de drama pero muchas gracias por compartirnos tu experiencia sí gracias por compartirlo y ojalá que todos hayan salido adelante pero estuvo fuerte Lulú Petit dice he de confesar que yo sí comencé a escuchar el podcast por Penny el podcast por Penny y a mí sí me gusta cuando canta la extraño cuando sale corriendo para ir a Canadá y admiro su inteligencia y gracia pero la verdad es que lo escucho por todos Lulú Petit siempre nos escribe Lulú Petit además quiero quiero hacerle un agradecimiento especial porque siempre hace dibujos increíbles y siempre se toma el tiempo para hacer y hace gifs y cosas es una persona súper creativa y siempre interactúa con nosotros de forma muy ingeniosa oye yo no recuerdo que me haya hecho dulce este dibujo a mí a ver que me hago una vez me alguien nos hizo unos en Instagram ¿te acuerdas? Lulú Petit si en algún momento estás estás este que yo se me veo horrendo en ese dibujo tienes un momento libre hazle uno a Iván porque siente envidia oye que más alguien tiene los de YouTube o ya nos vamos los tienes Checo sí yo tengo primero una aclaración si no logro alcanzar leer a todos les voy a contestar aquí en el comentario directamente cine premier les va a contestar pero quiero que sepan que soy yo pero bueno rápidamente me voy a leer Raccoon Z él hace varias notas que no es Alex que quién es Alex así es cierto no mamen lo suben a media noche y dura dos horas y me vale me lo voy a echar me salté hasta el último para ser el primero en responder la pregunta dice mi drama Queen Wars Moment está muy largo para contarlo pero solo diré que involucra gatos un trompo de carne asada y una cita fallida con que el gato no haya acabado en ese trompo todo bien Lía Guerrero dice mi momento drama Queen fue cuando en primer semestre de preparatoria un chico me gustaba y sí sentimos lo mismo pero al final fue como me ya en segundo semestre yo en un ataque de celos dije unas cosas sobre la ex de este chico a un amigo que teníamos en común se supone que se lo dije en confidencia a este amigo pero el muy cabrón fue a decírselo a mi ex interés romántico entonces se armó un escándalo y ahora nos odiamos a muerte lo bueno es que él ya se va a graduar pero yo todavía tengo que quedarme un año para tomarme por tomarme un año sabático changos varios de aquí mencionan que básicamente lo que tú creías es que escuchaban el podcast por Penny o por mí no lo escuchan por Arturo y por Iván porque todo el mundo dice que lo escuchan por mí no es cierto por mí nadie dijo nada claro que sí estoy harto no lo que están diciendo es no no se sientan mal también lo escuchamos por ustedes me voy a aventar al metro Hopeless Dev Love dice mi momento drama fue cuando estaba en la prepa y pues me enamoré de mi mejor amigo habían pasado unos meses cuando decidí decirle que me gustaba y me llega con la noticia que ya andaba con una chava que era mi amiga y la cual tiempo después se enteró que me gustaba e hizo que la amistad que tenía con mi amigo terminara lo peor es que al final se supo que me gustaba y solo se rió de mis feelings el momento más alto dice André te digo que la juventud es una guerra salvaje André Hernández nos pide un consejo porque dice lo sigo viviendo pues porque prepo pero bueno hace unos seis meses me gustaba un tipo así que estaba hablando con él bien chido y todo así que tiempo después le dije que me gustaba y él que dijo que le caía súper bien y todo pero que era hetero así que lo tomé normal el problema es que hace unos meses hablando con un amigo me dijo que este tipo era bi y que el tipo se había intentado ligar a mi amigo así que vivo con la incertidumbre no porque no por él que rechazara sino porque no me dijo la verdad y porque ya no sé si se me sigue gustando o solo tengo como un capricho por creer que tengo una oportunidad no que ya no te guste oye no que no nos pregunta Fernand Cava que es sangolotear ah es que Susana dijo que las salas 4DX te sangoloteaban sangolotear amigos es moverte muy bruscamente mover el sangolote el sangolote es básicamente eso el sangoloteo Dan ZK300 dice yo veo The Handmaid's Tale en Paramount Channel México Jessica de Florencia ella dice yo escucho el podcast por todos aunque debo admitir que los comentarios de Iván y las recomendaciones que hacen van directito a mi corazón jaja me encantan todos by the way desde febrero creo les mandé en un direct de Instagram las fotos de la escuela y la pizzería que dijo Iván de aquí de Florencia y me dejaron en sin ah caray yo no fui yo tampoco estaría padre tomar buenas fotos de las locaciones que me digan de aquí en Florencia y me apunto pues que nos escriba al buzón a donde les escribo buzóncp arroba g21 21 con número punto com punto mx ahí este mira porque en Florencia podría ser locaciones del código da Vinci de T con Mussolini de Hannibal mínimo son tres si que nos escriba y pues nos ponemos de acuerdo bueno ya vámonos entonces que este ya hay más es que si comentaron un buen comentaron un chorro porque no porque no leemos unos ahorita y en el próximo podcast leemos otros porque el próximo podcast va a haber de este podcast pues si pero vamos leyendo aunque sea porque no hacemos un episodio nada más de comentarios o sea yo ya dije ah pues eso puede ser no está mala mi idea y yo ya dije que les iba a comentar a todos los que lo que comentaron aquí les iba a contestar como usuario de cine premio haz lo que quieras pero no sé si tengas alguno yo tengo uno de nuestra amiga Melissa Alvarado de Monterrey que por cierto ya fue a la exposición de Martin Scorsese y me mandó fotos igual lo dejó aquí en YouTube igual yo creo que es el mismo pero a ver léelo yo soy fan de todos Arthur eres bien chido o sea le tengo mucho cariño a todos y mi drama queen sería cuando estaba en la prepa me gustaba mucho un chavo pero pues nunca me pelaba hasta que un día supe que a él le gustaba mi mejor amiga de ese entonces y ese día que supe le dije a mi amiga y las dos lloramos jaja ella porque se siente culpable y yo porque tenía el corazón roto qué triste pero actualmente soy bien bien amiga del chavo que me gustaba jaja saludos y sí Iván y sí Iván está bien chulo ándale que está bien chulo tú saludos y sí Iván está bien bien chulo bien chulo porque es de Monterrey la mujer tú está padre que me dice dile algo que gracias y que vamos porque yo quiero ser vaquero oye y rápidamente también nada más en otro Sandra Sandra Pineda dice para la chica de Florencia yo también estuve de intercambio allá seamos amigas ah yo también y con respecto al scouting hay agencias que hacen tours de inferno yo lo tomé cuando estuve allá y estuvo increíble qué padre mucho mejor que la película pero por supuesto que cualquier cosa mucho mejor que la película yo no voy a entrar en detalles porque yo amo a Tom Hanks amo a Ron Howard y Hans Zimmer entonces mi opinión va a ser muy oye sabes que vi el otro día también allá bueno estaba en la tele la vimos un ratito mi papá y yo la mujer bonita ah no pero ahí no sale Tom Hanks no es Richard Gere por qué me sonó bueno la vi ah bueno esto es como me recordó John Cusack diciéndole oye acabo de ver American Beauty ah ok what about it qué pregunta tenemos esta semana su programa favorito de la infancia o sea de televisión como estos de qué con qué con qué traumaron a sus papás de chiquitos ah eso puede ser está mejor sí olviden mi idea eso está mejor con qué traumaron a sus papás de chiquitos ok encontrar una forma mejor de frasearlo porque es para que se entienda o sea que obligaron a sus papás a ver una y otra vez y que sus papás aunque haya sido una vez porque por ejemplo yo fui o sea cuando más traumé a mi papá fue cuando lo llevé a ver Power Rangers pero no esta versión obviamente sino hubo una antes de live action súper mala y mi papá o sea la fuimos a ver dos veces porque yo me llevó a mí y luego teníamos que ir con mi hermano entonces el pobre de mi papá sí se durmió yo siempre quise ser el Power Ranger azul digo rojo rojo el rosa digo rojo nadie quiere ser el azul dije azul pero es que el rojo siempre estaba más padre yo una vez mi mamá me acompañó a ver la película de Octagonia Atlantis ándale pobrecita yo creo que sí sufrió bastante yo no sé yo creo que las tortugas ninja supongo es lo que más veía según yo las ponía una y otra yo creo que sí aparte del Rey León con Star Wars de hecho cuando salió el episodio 1 mi mamá me metió al cine y ella estaba con una cara de aburrimiento así pero yo estaba muy emocionado por verla y me acuerdo que ella me llevó así y estábamos los dos la sala estaba como vacía y así yo estaba bien emocionada y mi mamá nada más así le voy a preguntar a mi mamá a ver qué los trago oye bueno vámonos yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier arroba cinepremiere con la e al final además ya tenemos un nuevo video que acabamos de arrancar hoy lo estamos haciendo Mónica que a veces viene y yo donde vamos a hablar que a veces viene sobre las sobre las noticias semanales próximamente vamos a arrancar otro video de ¿qué dijiste? de terror de terror de series de televisión y donde les vamos a platicar el contenido de la revista impre estamos teniendo muchos videos Arturo ojalá me invites a alguno Iván porque yo no soy importante para ti el de Lego armamos hay que declararlo chavos y muchachos muchachas niños niñas jugamos a armar el Lego porque hay muchos comentarios de pues es que no siguieron las instrucciones es que como quieren o sea no sé o sea jugamos a armarlo no es que realmente hayamos dicho ok hay que armarlo porque es que mucha gente dice no es estúpida es en serio yo no he visto sus comentarios me van a poner pero lo que sí es que vean ese video es una joya de edición de Checo o sea la parte de Scooby Do Papa yo me reí tres horas y la parte de la cabeza de Iron Man es increíble o sea la verdad es que le quedó increíble a Checo sí vean todos sus videos y sigan todos los que hagamos después y ya y escríbanos a busoncep arroba g21.com.com y pronto va a salir la edición impresa del mes de junio entonces espérenla ya salí casi la semana que entra hablamos de ella la semana que entra vamos a hablar de ella y vamos a lanzarla pronto está bien padre yo soy arroba penioliva muchas gracias por escucharnos amigos y por sus vamos yo voy a tratar de leer aunque sea un comentario de hoy cada podcast siguiente para así leerlos todos no estamos tomando en cuenta los que nos mandan en twitter que también nos escriben un chorro en twitter y gracias de verdad porque si se toman el tiempo no solo de escucharnos dos horas sino de o sea ser parte de la conversación está bien padre eso arroba arroba aquí en bajo 7ar dice oye que terminó de ver cobra kai en route con el mail gratis de red tube red tube como diría como diría Iván y si hay algo más que ver antes de que se me acabe el mes pues la verdad es que creo que no hay más pues si en red tube yo creo que si hay cosas muy interesantes que ver hay una película de logan paul no neta hay una película de logan paul wow pero en youtube red pero no la veas o estamos hablando del sitio porno no youtube red oye lo que también ya está es de toys that made us anoche que no podía dormir por la tos la temporada 2 anoche que no podía dormir por la tos que traigo vi este de transformers oye que también ya viene la segunda temporada a mitad de junio de nailed it y de queer eye la de queer eye si me puso muy muy contenta queer eye si hay bien sabes yo que me puse a ver el otro día también super freaky porque vi el imperio contra ataca otra vez porque después de Han Solo como que me quedé con ganas de ver a un Han Solo chido entonces me puse a ver el imperio contra ataca y terminé de verla y en youtube me encontré estos videos de todas las comparaciones o sea todos los cambios que George Lucas le hizo a las tres películas y este video que yo me encontré me gustó mucho más de los otros que había visto porque pone el corte original la versión del DVD y la versión del Blu-ray o sea compara las tres y hay unas cosas que dije ¿cómo se dio cuenta de eso? o sea unas cosas tan mínimas dije órale George Lucas sí está loco y la gente que ve y se obsesiona con esto como yo más ¿y cómo te llamas? yo soy Arturo Magaña Hannah Baker arroba Artur HD y ya no le mandas saludos a nadie Checo no pues yo yo soy arroba Checo Che y un saludo a las dos Coreas que están compartiendo cubículo en la embajada de la única Corea en México y Andrés Manuel López Borrador a Ricky 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 que había un chiste que decía si si AMLO fuera presidente 2019 con negociaciones con Trump y él le decía no te voy a contestar Trump trompetín trompeta corte a México desaparece en 2019 bueno órale vámonos con trompetín adiós y y y y y y y Gracias.